...en el pleno legislativo para poder aprobar las cosas que se van a aprobar de aquí para allá en este órgano legislativo. Ahora bien, vuelvo y repito, sería grave que todo lo que venga no tenga discusión en la asamblea legislativa porque tienen todo. Tienen todo, no hay oposición, aquí hemos llegado a un país que no hay oposición, por eso digo, el gobierno tiene un gran compromiso, un gran reto por cumplir, con primero cumplirle al pueblo salvadoreño todo lo que se le ha ofertado. En mi departamento de Chalatenango han ofertado muchísimas cosas que ojalá que se logren cumplir, porque de no cumplirse al pueblo le va a pasar la factura nuevamente, pero esto ya pasó en varias ocasiones cuando han habido golpes de Estado. Se acuerda, me acuerdo cuando la democracia cristiana sacó la mayoría calificada, la mayoría simple, yo creo que calificada también, siempre fracasaron. Si no hay dinero para poder cumplir todo lo que se ha ofertado, ha sido hipócrita lo que se ha hecho. ¿Tu compromiso, diputado, ya que va a ser, va a estar en lo colombiano, en los meses que quedan y en la próxima legislatura, ¿cuál va a ser tu compromiso con la población? Bueno, el compromiso con la población va a ser seguir trabajando, seguir luchando por las cosas que más van a ayudar al pueblo salvadoreño. Yo quiero decir bien claro, si nosotros, dos diputados que hemos quedado, Serafín Orantes y Reinaldo Cardosa, vienen proyectos para apoyar al pueblo salvadoreño, nosotros vamos a apoyar al pueblo salvadoreño. Vamos a votar junto con la gente que viene de otros partidos políticos. Vamos a acompañar esas votaciones, siempre y cuando sean proyectos de beneficio para el país. Pero aquí van a venir temas muy importantes y muy interesantes y muy drásticos para la población. Eso se los puedo asegurar que nosotros no los vamos a poder acompañar. Diputado, ¿cuál fue la clave para volver a reelegir? Bueno, la clave para volver a reelegirse ha sido el trabajo constante que ha estado en el territorio, estar cercano al pueblo chalateco. En realidad, yo saqué 27 mil 37 votos la elección pasada, y en esta elección estoy con 14 mil votos. O sea, he bajado 13 mil votos, he bajado, pero yo creo que todos los que hemos sobrevivido, los partidos pequeños, estar arriba del frente, estar arriba de arena, como lo hice en la elección pasada, yo creo que es de héroes en este momento, con esta planadora y con este gran huracán que nos ha pasado. Gracias, diputado.